Elías, bro, bro, ¿qué pasa, bro? I need a hero Hola Hola, sí Oye chicos, una cosa, hay que poner el reto de likes, Elías, ponlo El reto de likes de esta vez es que todo el mundo se tiene que estar suscrito Y además tienen que llegar a los 4770 likes Vámonos, me quedaste ese ¿Has visto? Pero bailando con corografía y todo Mira, mira, yo dándole a like Eso con la cercanía Y esto, y esto, y esto Suscribiéndose Me suscribo Me suscribo Y ahora, mira, like y suscribirse a la vez Así Estoy loco, tío, que me pasa en la cabeza Pero en verdad, ¿sabes por qué es? Porque antes él me ha dicho, ponte debajo de esta piedra Y la ha chafado contra mi cabeza Mira, estoy así tan normal Y de repente me dan como escalofríos Espera, espera, Elías, una cosa Este árbol, vale Ah, este árbol, mira Esto es un árbol que es una secuilla de 1748 años No tiene ni uno más ni uno menos No te hablo de eso, no te hablo de... ¿Ves? Sí, mira, a ver su raíz Sí, tiene unas raíces muy profundas Y además en su copa suelen hacer un tipo de fruto ¡Ey, ya! Que de calle, que venga a saber lo que hay aquí detrás Mira Ah, eso Eso es la corteza Mira, con esta corteza Con la resina que sale ¿Vale? Pankri, con la resina que sale Se puede hacer ¡Que me da igual! ¡Que me da igual la resina! ¡Zumo! ¡Zumo de Iachu! Que me da igual la resina Me da igual el árbol Y me da igual Lo que me estás diciendo Que mira Que había un Pikachu Detrás del árbol Mira, ahora cogemos el fruto ¿Vale? Y lo ponemos aquí No, no, pero qué Ven ¿Pero qué vas a hacer? Te voy a enseñar a hacer un zumo de Pokémon Mira, ven Lo dejamos ahí ¿Pero que no hagas eso? Confía en mí, hombre Que no le voy a hacer daño Mira Y ahora cogemos esto Y lo licuamos Así, mira Así Ayúdame, Sel Ayúdame a hacer el zumo Ven Pikachu, yo te salvaré Pikachu No sé si hay alguna idea que te ayude, eh Venga, Sel Ayúdame, tira la piedra Venga, tira la piedra Pikachu, ¿te quieres soltar de la piedra? Venga, venga ¿Me están por la piedra? Sí, sí Están por la piedra Rápido, rápido, rápido Un, dos, tres, cuatro Pikachu Ahí te he salvado, Pikachu Te he salvado Justamente cuando lo iban a tirar Tíralo, ¿no? Ahora tíralo y así queda Así queda en plan épico Tíralo, tíralo En plan En plan así De verdad Oye, creo que es mejor idea ponerlo ahí debajo, eh Ahí está Mira, Pikachu Te he salvado Sel, 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 sel Ay, Dios mío Te he salvado Me cae en la cabeza Mira, mira A lo mejor me cae en la cabeza Uy, casi Uy, casi Oye, espérate, entonces Entonces es un Pikachu Yo quiero uno Yo quiero uno Pero lo más importante es La gente nos ha preguntado siempre De dónde salen realmente los Pokémon Porque está lo del centro Pokémon Pero nacen de ahí, de árboles De ese árbol Exactamente De una secualla Pokémon Sí, de eso Amigo Oye, sé que he estado diciendo Que es mi Pikachu Que es mío Es mío No, es mío No, no Yo lo he visto primero Yo lo he visto primero No, pero te queremos a mí Mentira Ah, no, 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 no Pero la tradición dice Que el Pokémon es de quien lo licua Y como lo iba a licuar yo Es mío No, pero si tú lo ibas a matar Eso es un maltrato No, no lo iba a matar No confundas Yo iba a hacer zumo de Pikachu No confundas, eh, Pancry No confundas Pero que no ¿Qué hace? Que lo va a tirar Otra No, no, que no Que así no se licua Él ¡Noooo! ¡Sí! ¡No! Ya está Aguantado Aguantado Vamos No, Sel No dejes la vida Todavía te queda mucho por vivir Venga, Sel Arriba Está loco Es Pikachu Vamos, Sel Vale, espérate Entonces, ¿por qué no hacemos Que él nos elija? Sel, ¿te has tomado la pastilla o no? Ay, no se lo ha tomado Nada, ninguna, ninguna Me parece a mí que se toma de la cabeza Soy del Pikachu Soy del Pikachu ¿Qué? El Pikachu es de ti Yo creo A ver, venga Vamos primero al sitio Creo que hay un sitio especial Donde el Pikachu nos elige, ¿vale? Elija a su... Toma Coge esto, por favor El que te pica, Pikachu Pica Pica Quita Quita, quita Quita, quita Ah, quita o pica Quita aquí, quita aquí Dijo Pikachu ¿Pikachu? ¿Qué? ¿Kitachu? ¿Eso qué es, tío? O sea, ¿qué le está pasando, Elías? ¿Qué le pasa nada? Esto no va, ¿eh? Ven aquí, Pikachu Pikachu Estás trupillao Pikachu, me estás poniendo en los nervios Pikachu, mira Te va a llevar una guantana, ¿eh? Que te cojas ahí No, 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 no Hay que hablar Sí, ha dicho Pica Sí, saben hablar Es que es de un árbol mágico Yo puedo abrir la puerta Déjame, déjame a mí No, quita Creo que es un Pikachu Pokémon Eh, no lo sé ¿Un Pikachu Pokémon mexicano? Déjame a mí Puede ser, ¿eh? Pero qué fuerte está ese Pikachu Venga, utiliza Placaje Pero qué se piensa este Que es un macho Venga, vamos, anda Venga, dale, dale No, 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 déjame Oye, Elia, no Ya está Ya está Te lo he metido Vaya Pokémon más inútil, ¿eh? Ay, sí, mira Lo estás abriendo tú, ¿eh? Muy bien Pikachu, venga un poco más Sí, Pikachu Qué fuerza tienes Pikachu Un poco más Pikachu, venga Venga, venga, venga Venga, venga Eres demasiado fuerte ¿Cómo has hecho eso, Pikachu? Qué artista eres, Pikachu Yo voy a llamar Titano Boa No, no, Pikachu No, no puede ser Que es de tipo lava Ya es el quinto esta semana ¿No? ¿No puede ser? Ah, mira, pero aparece aquí ¿Lo hemos perdido? Creo que tenía que revivir Ven aquí Podemos meter al Pikachu en una jaula Ven, entralo Pero... No, 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 no Soy yo, soy yo Mierda, yo busco entrenador Túbelo, súbelo Busca entrenador Pikachu busca entrenador Esto es como... Como... O buscar esposa Efectivamente ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vendo Nissan 350Z Oye, Pikachu Estamos solos Oye, Sel No vale utilizar armas de mujer Eso Porque a lo mejor es un Pikachu Hembra, ¿eh? De igual El amor se puede dar No entiende de géneros Es verdad eso, Sel ¿Y de especies? ¿Y de especies? Pues depende Bueno, Sel, a ver A ver A ver, Sel ¿Qué pasa? A ver No entiendo de especies Porque a mí me gusta una vez Franky Oh, no debería haberle hecho eso Pero, ¿qué haces? Oye, Ben Mira, el Pikachu ¿Pikachu te quiere decir algo, Pankry? Dile eso que me has dicho al oído ¿Qué me quieres decir? Pikachu, díselo, díselo Pikachu Eso, eso quería decirte ¿Qué esperabas que te dijera un Pikachu? Yo que sé que era pica calvo O algo así Díselo, díselo El pelo, el pelo Picalmacho Eso es ¿Picalmacho? Ah, picalba... Picalmacho Picalvaro Picalvaro Picalvaro, venga Qué gracioso es este Pikachu Subete arriba que te lo paso Venga, Pankry Sube arriba y yo te paso Pásame el Pikachu Pikachu Yo no quiero Venga, venga, Pikachu Anda Oh, rayos Oh, rayos Impactrueno Oh, rayos Impactrueno Cuida, Pankry Que te vas para atrás Lo suelto, ¿eh? Venga Madre mía Oh, cielo Soy el Pikachu Loquendero Agria Es el Pikachu Loquendero Oh, cielo Pikachu Pikachu ¿Dónde estás él? Oh, cielo Me he quedado atracado Ahí la verga Ven, Pikachu Voy a intentarte subirte De una manera bastante eficaz Oh, cielo Que no puedo salir de acá Se me atoró la cabeza Atención Estamos teniendo un pequeño inconveniente Pues este Pikachu Se quedó atorado con la cabeza Entre jaula y pared Oye, por favor Se cae de acá Oh, socorro Creo que se quedó atorado De verdad Oh, cielo Se quedó encajado Como la recesión económica De España Oh, cielo Por favor, sacadme de acá Tenéis que ir a la otra celda Y hacer presión Para que esta celda suba hacia arriba No, pero es que así en verdad Así está gracioso Venga, lo estoy subiendo Venga, ya está Oh, cielo Muchas gracias Pikachu Qué simpático es el Pikachu Yo creo que ha salido este fruto Un poco raro, ¿eh? Un poco defectuoso Pikachu ¿A dónde hay que ir? No, no, no Es por aquí Es por aquí Mira, detrás Detrás de eso Justamente Pikachu elegirá Su entrenador Oye, pero por ahí no es Sí, es por aquí Es por aquí Es por aquí ¿Por dónde? ¿Por dónde? Es por ahí Ah, mira Pues sí Hola Hola Vamos, Cel Ahora tú Ven aquí Corre, Cel Venga, dame la mano Sujétate Pero, oye, que eso no es el En fin Ah, bueno, no he visto nada Vamos, Cel Yo no he visto nada ¡Pikachu! Es la hora de que elijas el entrenador ¿Quién de nosotros tres? Espérate, que nos pongamos en plan ético Ahora, ahí, ya está O sea, los tienes que poner a los tres acá Espera, ya, frate Es que están teniendo problemas Ellos dos Te estoy agarrando Ya está, vale Ya lo hemos solucionado, chicos Venga, chicos Venid aquí Nos tenemos que poner como en orden No, 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 no Aquí, los tres Quietos Aquí, así ¿Dónde? De espaldas, Pikachu Exacto, sí De espaldas Pero solo salta uno, ¿vale? Y el que llegue más lejos con el salto Gana Vale, ese será tu entrenador De acuerdo Vale, a la de tres saltamos No, pero salta uno solo Ah, venga ¿Quién primero? Tú Primero, Sel Lo ha dicho, lo ha dicho Lo ha dicho el Pikachu Eh, yo creo que... Lo tengo que saltar aquí al tablón Y yo voy a saltar a la otra parte Con lo cual voy a ser contrapeso Y vas a salir volando Venga, pues súbete Sel Aquí, te tienes que enganchar Engánchate, enganchate Ahí, en el borde, ¿no? Un poco más en el borde Porque si no, no saltarás mucho O cielos Creo que me ha atorado otra vez Se ha atorado No puede... Es que es inútil Voy a ayudarle Es inútil O cielo O cielo Que estoy atorado otra vez Oye, de verdad Pikachu No sirve No sirve para nada, ¿eh? O cielo Está caído de acá O cielo ¿Cómo le saco de aquí? Que tiene la cabeza muy grande Vale, ya está Y este Pikachu ¿Este Pikachu nos va a elegir? ¿En serio? No lo sé Yo le veo... A ver, tírate, tírate Tírate, Elías Ah, no Yo he saltado ya Ah, vale Voy Ah, era Era para allá Porque me parece a mí Que el Pikachu este está teniendo problemas Voy, voy, voy ¿Eh, Pikachu? ¿Qué te pasa a ti, eh? Pikachu Que eres un poco inútil, ¿no? ¿Eh, Pikachu? Ven aquí Vale, salto ya, venga Salta, salta No, lo hago yo Lo hago yo Vale, lo haces tú Hazlo tú, Elías No, vale, va él Va él, venga Tengo miedo Tranquila, Sel Esto no es seguro Pero está bien, Pikachu No hagáis esto en casa, por favor No, no hagáis esto en casa Escúchame, Elías Ahora sí, ahí hago Ahí va, ahí va Vamos allá Oh, cielos, voy a saltar Salta, salta Pero ¿Por qué no salta? Bueno, parece que ha ganado Sel Vaya, vaya marrón Enhorabuena Sel Te quedas al Pikachu Venga, te lo quedas Adiós, venga, suerte No, no hagáis mis entrenadores Por favor, ayudadme No, 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 fuera, fuera Ayúdame Hola, gracias, Elías Tranquilo, que no te suelto No, agarradme, por favor Quiero ser el entrenador No quiero ser Pokémon No, es que si lo suelto Pikachu, agar No, no, mi brazo Me lo disloquáis No, me lo quedo yo